Hola, buenas tardes y cordiales saludos, amigos y amigas del YouTube. El programa de hoy va sobre un artículo o componente en la bicicleta. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Desean el retrovisor, un espejo retrovisor en la bicicleta? Esa es mi pregunta. ¿Sí o no? Bueno, yo hoy he optado por ponerle un espejo retrovisor en mi bicicleta. Como ustedes ven, no queda mal. Pero la pregunta que muchos ciclistas se hacen es que no les gusta. Yo me he fijado en muchos ciclistas de carretera e incluso de montaña que casi nadie, por no decir nadie, lleva el espejo retrovisor en la bicicleta. Yo al menos he optado por probar. Y le digo una cosa. Yo soy cicloturista. He hecho muchos viajes en bicicleta. Y el espejo me ha librado de muchas. Entonces, yo por eso he optado e incluso colocarla en mi bicicleta de MTB para probar. Llevo varias salidas y estoy contento. El por qué, las cosas a favor y las cosas en contra que tiene el espejo retrovisor. Yo al menos valoro mucho una vez que te montas en un vehículo, porque esto es un vehículo, y te pones en carretera. Lo más importante es la seguridad del ciclista. Y por eso he optado, repito, por el espejo. Bueno, ya ustedes deciden, el espejo es bueno o no es bueno. Yo de momento, las cosas que le encuentro a favor es que nos salva. Nos salva de muchas. Porque si queremos seguridad, el espejo es importante. Con simplemente un giro a la izquierda, ya estás controlando lo que te viene detrás. Si tú no llevas espejo, ya estás moviendo la cabeza. Eso es lo cual nos dificulta mucho el controlar la parte delantera. Ustedes deciden, el espejo retrovisor es bueno, sí o no, para el ciclista. Esto ha sido hoy mi programa. Nos vemos amigos y amigas del YouTube. Hasta pronto.